Ok, vamos por el jugador ¿Qué onda? ¿Y tú? ¿No lo sabías? Todos los mobs haremos equipos de dos ¿Para qué? Joder al jugador más rápido ¡Mira unos huevos! ¡Mis hijos! ¡Qué aburrido! ¡Cállate! Te vengo a sacar ¿Neta? Simón, soy tu equipo Sácame igual ¿Tú qué? Ven, hay que irnos Ey, mira sonorias Deja de cosechar, hay que correr ¿Puedo tener peor compañero? Él ¡Espera, soy tu equipo! Mira, toma esta armadura y todo te musa Ey, jugador, te cambio armadura ¡Tienes un inno! Oye, soy tu nuevo compañero Ay, güey, ¿se te murió el otro? Posiblemente Espérate, el vato se va a dormir Rápido, construí algo Pa' que no me queme ¡Qué madre sos, ese idiota! Hola, soy tuyo Ah, compañero Ah, mataremos al jugador, ¿no? Es que me da miedo explotar Listo, ya se te pilla, mátalo ¡Pero no quiero morir! Ay, güey, ¿qué pedo? Ya no soy yo Mínimo si eres pa' joderte los cobre ¡Códete! Ok, bro, en cuanto el güey entras Es lo tuyo ¡A una emboscada! ¡Pero qué pedo! ¡Si quiero acompantar aquí! Lo matamos, qué bueno Ay, güey, se murió ¿Qué onda? Soy tu nuevo Me disparo, ¿tú qué? Hola, soy tu compa ¿Qué, bro? ¿A ti te tocó una bruja? ¡La araña tomó control! ¡No puedo moverme! ¡Cállate y disparale! Me rehuso Entonces nos mató a la B Bueno, te daré algo que te ayude ¿Sustancias ilícitas? Pociones Ah, ¿y cómo te sientes? ¿Eso? ¿Una araña con efecto? ¡Oh, no, madre, qué pedo!